Gracias. 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 Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en estos momentos tan especial, sobre todo para Catalina, que es su gran premio y es la forma con la que la Asociación de Empresarios y los Comercios adheridos a esta campaña ha querido premiar la Fidelidad en Comprar en Conil, en las tiendas y en los comercios de cercanía. Y bueno, aquí tenemos el boleto ganador que está sellado también, más su tique factura de compra. Y bueno, y aquí podemos ver que, como siempre decimos, la Asociación de Empresarios está compuesta por una cantidad variada de comercios y empresas. Y bueno, y aquí ha sido premiada a través de una empresa de una frutería de la plaza de Paco Vázquez. Entonces, que bueno, que siempre lo decimos, que la Asociación de Empresarios, pues tiene esa peculiaridad que es bastante buena para todos, porque tenemos empresas de todos los comercios. Entonces, bueno, Catalina, no sé, está aquí ella, pues bueno, este gran escaparate es para, es para ti, por agradecimiento de todos los comercios adheridos a esta campaña, pues por seguir comprando en Conil y apoyando al comercio local. En fin, no sé, ¿qué te parece? A mí me parece, pues yo que no me lo creo. Es que yo no me lo creo, vamos, yo le doy las gracias a todos los comerciales y esto y… Bueno. Y no sé. Pues nada, lo único que decirte que, bueno, que disfrute de este gran escaparate y que, bueno, que sigamos apostándoos todos por el comercio local y el producto de cercanía. De Conil, claro. Que venga la gente mucho a comprar y que venga mucha gente a Conil. Bueno, Catalina, pues a disfrutarlo. Gracias. Y además va a estar distraída, porque como tiene variedad, va a estar distraída. Sí, que es verdad. Bueno, pues Katy, mira, tiene muchos premios que son vales y ya hemos hablado hoy con Macarena, hemos estado hablando, que en la frutería y en los demás yo creo que puede tener, lo puede recoger durante un año, porque son tantas cosas que tiene que consumir, que no hace falta que vaya el primer día con la carta, por ejemplo, la frutería puede ir dentro de cinco o seis meses, que allí no te vamos a decir que esto está cumplido ya, que puede ir cuando tú quieras recogerlo. Y agradecer a todos, porque no lo ha dado Paco Aske, lo ha dado todos los comerciantes, todos los comerciantes, que no lo íbamos a enumerar, estábamos diciendo que somos… Más de 60. Más de 60 los que han participado y no va a enumerar uno a uno, pero gracias a todos, porque a lo mejor yo soy el que menos ha colaborado en premios, pero cada uno ha colaborado y el premio nos lo ha dado Paco Aske solo, lo han dado todos los comerciantes. Yo le he dado las gracias. Ahí va, pues eso es lo que quería decir. Bueno, Catalina, pues a disfrutarlo, que eso es de lo que se trata, ¿no? Y de seguir comprando en Conil. En Conil, claro. Bueno, pues de todas formas, también antes de decidirnos, quisiera agradecer en el lugar donde estamos, al Banco Sabadell, por prestarnos durante este mes este escaparate donde ha estado anunciado este gran escaparate que se lleva Catalina. Entonces, muchas gracias y, bueno, esperemos que el próximo año nos lo siga prestando para seguir apostando por el comercio local. Así que muchas gracias a todos y en la próxima nos vemos. Pues Paco Vázquez ha sido en su frutería, en la plaza del Mercado de Abasto, donde, bueno, ese ticket ganador ha sido el premiado, ¿no? Felicidades porque me imagino que también es una alegría para ti, ¿no? Hombre, claro, me hubiera gustado que le hubiera tocado más clientes, pero claro, esto es así. Y contentísimo, cuando me enteré que me llamaron y dice, mira, que tengo y tengo el sello tuyo. Encantado, vamos, súper contento. ¿Qué te parece la iniciativa? Pues yo soy, estoy un poquito chapado al antiguo, ¿sabes? Y era reacio a estas cosas, pero Esperanza insistió y la idea es preciosa porque los clientes súper contentos, ¿sabes? No solamente ya con la ilusión del escaparate, sino con la ilusión del premio que había antes rascado y, vamos, preciosa la iniciativa. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo ahora más. Ahora cuando yo me doy cuenta que tenemos que hacerlo más, porque viendo el premio que era, es que no había venido ni a ver el premio. Y viendo lo que hay aquí, lo que tenemos que hacer, más premios de esto, más iniciativas y ya se lo comentaba Esperanza y ahí, que a ver si el año que viene podíamos dar un premio, el sorteo de Navidad y otro sorteo para el niño, ¿sabes? Y así la gente se vincula un poquito más con el comercio de Connie. Tú vas a por más, ¿no? Vamos a ver. Ya yo he dado uno, ahora que lo de otro compañero, pero en fin, nunca, nunca. Oye, ¿y qué tal ha resultado la campaña de Navidad? Que es una época, digamos, de temporada alta, cuando estamos hablando, por ejemplo, de los productos que hay en tu puesto, por ejemplo, ¿cómo han ido las ventas? Hombre, las ventas no han ido mal. Quizás nosotros nos hayamos beneficiado en los días de Navidad de que la pandemia se ha puesto muy alta y la gente ha comido en su casa y ha consumido más productos y no ha ido menos al bar. Yo lo siento por los restaurantes que sé que algunos han tenido, pero para nosotros ha sido igual o mejor que otros años, porque la gente ha comido en su casa y se ha llevado las cosas para comer en su casa. ¿Por qué hay que seguir apoyando al comercio local? ¿Por qué es mejor siempre comprar en Conil, Paco? Porque si le damos la huerta a todo, el que compra en Conil, la señora que compra en Conil, el comerciante gana dinero, invierte en Conil, se hace una casa en Conil, trabaja el albañil, se compra los zapatos en Conil, se compra el reloj en Conil y esto es una bola. Si vamos ganando el dinero y lo vamos dejando en el pueblo, esto es una bola que al final el 100% se beneficia. No que digamos, no, yo no participo porque yo no tengo cosas de turismo. No, el turismo y esto es todo. El turismo, tú te pones a pensar que si no tienes tu prima, tienes un apartamento, tienes algo, todos estamos vinculados a todo, al comercio y al turismo de Conil. De eso vivimos, aquí no tenemos otra empresa. Pues ojalá, ojalá que tengamos claro todos la elección, todos los de aquí y también todos los de fuera que se encuentran entre tus clientes, me comentabas antes, ¿no? Incluso pensabas que este premio se podía haber ido fuera, ¿no? Claro, el otro día estábamos comentando y digo, es que los días de Navidad, comentando después cuando salió esto, digo, es que yo no sé cómo nació, porque la mayoría de la gente, esos días de Navidad eran gente de Sevilla, de Madrid, por ahí, que tienen casaquise, que vinieron huyendo de la pandemia, a Echala, Nocehuene, la Nocehuene aquí. Esos son los días que se repartieron los premios. Bueno, pues quedó en Conil también el premio, cosa de la que también nos alegramos. Gracias, Paco. Muchísimas gracias. Pues Katy y pareja, acompañada de su hija, María Antonia Ramírez, bueno, pues la ganadora de este maravilloso premio. Bueno, menudo escaparate, ¿no? Felicidades. Gracias, bonita. Me contabas antes que habías pasado más de una vez y te habías quedado mirándolo y ¿qué decías? Sí, yo decía, la que le toque tiene que tener un ombligo. Y el ombligo lo llevaba puesto Catalina, ¿no? Katy. Sí, Katy, sí. Y bueno, ¿cómo fue la cosa? Porque tardó tiempo en aparecer, ¿no? Te voy a decir una cosa, yo que tuve ido a mi madre, entonces yo nomás que tengo cabeza para ella, entonces cuando fui a hacer la compra, cogí el ticket y los dos rascas y lo metí en el cajón y yo no se cuento. Pero ya cuando ustedes lo pusieron, bueno, me llamó mi hija y dice, mamá, mira, mira los rascas y ya lo miré y ya vi que estaba premiado. ¿Qué tenías el boleto ganador? O sea que fuiste tú la que realmente se enteró primero. Claro, porque yo lo vi en el Facebook cuando pusieron que se buscaba el ganador y entonces del tirón se lo dije y lo miramos, vamos, yo me quedé que ni me lo creía. Menudo escaparate, ¿no? La verdad que sí, además nunca hemos tenido la suerte que nos haya tocado ni un premio, ni cesta, ni nada de eso, así que nada, para nosotros ha sido. Y estoy pensando yo cómo vais a hacer para llevaros todo esto, ¿no? A ver, venimos preparados en verdad, porque mi padre tiene una furgoneta, así que la hemos cogido y nos lo vamos a llevar. El problema va a ser donde lo vamos a meter ahora en casa. Ya que no hay problema, aquí no se va a quedar nada, ¿no? No, yo creo que no. Bueno, y cuando te dijo tu hija, mamá, mira a ver, que escucha, que somos nosotros, ¿qué pensaste? Bueno, yo dije, ay, esto no puede ser, chica, tú te estás quedando conmigo. Que no, mamá, que sí, que es verdad. Digo, sí, que a mí no me toca nada, a mí no me toca esto, es mala suerte. Que sí, mamá, y entonces ya cuando lo miré, pues es verdad. Esto es empezar el año bien, ¿no? Sí, hija, yo no sé. ¿Por qué hay que comprar en Conil? Sí, pues en Conil hay que comprar porque las cosas son muy buenas y yo qué sé, yo estoy encantada, yo siempre le compro todo en Conil, yo nunca salgo afuera a comprar. ¿Cliente ha sido además de Paco Vázquez? Me pago toda la semana, pues yo voy toda la semana, los sabaditos hago mi compra y... Que ya ha dicho que no hay problema con los vales, que no caducan, que puede ir recargando productos durante todo el año. Yo tengo familia, vamos, yo tengo familia. Bueno, pues a disfrutar mucho de todos esos maravillosos regalos, ¿qué es lo primero que vais a estrenar o lo habéis mirado ya todos, ha dado tiempo pensarlo? La verdad que no, yo tengo muchas ganas el viaje. ¿El viaje a dónde, a ver? A la Guarni. ¡Qué bien, viaje a Madrid! Sí. Es que nada más que tengo, la tengo ahí ya. O sea que aquí no va a haber problema para repartir ese premio, ¿no? O sea que adjudicado, ¿no? La verdad que ese ya lo tiene dueña. Bueno, pues a disfrutarlo mucho, no solo el viaje, sino todo el escaparate. Gracias por compartirlo con la radio. Vale, gracias. Bueno, pues Juan y Lola, me imagino que contentas porque hoy se ha materializado la entrega del premio estrella, ¿no? Pues sí, contentísimas porque estábamos ahí pendientes de que a veces aparecía el boleto premiado y bueno, afortunadamente ha aparecido y le hemos dado una gran alegría a alguien que pensaba que nunca le iba a poder tocar algo y afortunadamente ha sido hoy su día. Nos lo ha contado porque, bueno, hablaba de que nunca le había tocado nada, digo, bueno, pues buen comienzo, ¿no? Ha sido un buen estreno, ¿verdad? Y además con una variedad importante y para canjear en el propio pueblo. Es que todo es práctico y bonito, ¿no? Porque dice, qué bueno, todos los comercios que han participado con diversa, gran diversidad de productos. Pues nada, para nosotros una satisfacción muy grande, Pepa. Yo creo que, bueno, toda la gente que ha pasado por aquí por la laguna y ha visto el escaparate se ha podido recrear en el contenido de este gran premio. Bueno, pero para que nos hagamos una idea, ¿cuántos socios, comercios, establecimientos implicados? ¿Qué variedad de premios? ¿Cómo nos lo describirías? Pues mira, ha sido alrededor de 60 establecimientos que se han adherido a este premio y, bueno, entre esos 60 establecimientos, como se ve la variedad de regalos, se ve la variedad de establecimientos que son de alimentación, de decoración, de cama, de alimentación óptica, ferretería, electricidad, tiendas, de animales, tiendas de animales, agencias de viajes, bueno, no sé si se me queda algún... Bueno, yo creo que es un reflejo de la amplia variedad que hay en nuestro municipio de establecimientos y sectores, ¿no? Exactamente, entonces cuando pensamos en regalos siempre parece que se nos va la mente a dos o tres tiendas y vemos que no, que hay al menos 60 tiendas donde se puede comprar regalos de distintas variedades. Entonces, la verdad que, bueno, se han repartido 10.000 rascas y ganas, que de los cuales, pues, la verdad que se nos ha quedado un poco corto, eso hay que estudiarlo para la próxima campaña, que hay que hacer más. Entonces, si son 10.000 rascas y se han dado un rascas por cada 10 euros de compra, pues estamos hablando de 100.000 euros. Entonces, 100.000 euros contabilizados por los rascas. Bueno, aparte, Conil este año yo creo que debemos sentirnos afortunados porque en Conil se ha visto que ha habido más movimiento, parece, en todos los comercios para estas fiestas. Entonces, pues, bueno, ha sido un gran número de euros que se han movido en Conil y para Conil, que eso es lo más importante, que siempre desde la asociación siempre vamos buscando eso, que sea circular y todo vaya siempre quedándose en el beneficio de los conileños. Es decir, que la campaña de Navidad, podemos decir, que ha sido un éxito, han ido las cosas mejor que el año pasado, teniendo un referente. Por supuesto, Pepa, mejor que el año pasado con diferencia, porque a nivel económico ha habido mucho más movimiento, ha habido una participación importante también, quizás ha sido un atractivo más participar en la compra, el escaparate, porque es verdad que tiene un valor importante a nivel económico y poquito a poquito vamos avanzando. La verdad es que estamos poniendo nuestro granito de arena en todo lo que podemos para que compremos en Conil. También mencionar el regalo estrella, Pepa, porque hemos hablado de todos los participantes de todos los comercios y hemos hablado de nuestra asociación que aporta un viaje a la Warner. Lo ha comentado como el primero que quiere disfrutar precisamente la hija de la ganadora, que es única hija y que no va a tener problema con compartirlo. Entonces me parece fantástico, hombre. Lola dice que no lo hemos mencionado porque, bueno, la asociación no es la que tiene que estar aquí primera, tiene que estar todo el comercio de Conil y todas las tiendas de Conil y, bueno, nosotros como asociación también queríamos aportar en este gran escaparate eso, pues un viaje a Madrid para dos personas con visita a la Warner. Entonces, bueno, que también es algo que ya se ve que ha gustado. Bueno, hablamos del 2022. ¿Cómo afrontáis este complicado inicio de año con la situación sanitaria que de nuevo estamos atravesando? Pues bueno, ahora mismo es bastante complicada y sobre todo estamos viendo que hay empresas que se están viendo bastante afectadas por las bajas de los trabajadores y eso la verdad que es un gran perjuicio hacia lo económico porque se está dejando de hacer trabajo, se está dejando de facilitar, en fin, que ahora mismo se está afectando a lo que es económicamente, está afectando el momento de la pandemia que si en el 2020 fue bastante fastidioso y bastante mal, en estos momentos que parecía que todo iba avanzando y que parece que la economía se está resurgiendo un poco, pero ahora mismo está dando un poco, ha dado como una puña a la trapera, digamos, en el sentido de que hay muchas empresas que se están viendo afectadas por estas bajas, por este bicho maldito que, bueno, que nos está afectando a mucha velocidad en estos momentos. Pues esperemos, esperemos que la situación mejore y que nos recuperemos de todo esto, que la normalidad sea plena, pero de verdad. Exactamente, que podamos seguir avanzando hacia adelante y que, ahora dicen que hasta el 2023 no habría una recuperación, pero bueno, que tengamos a partir de marzo-abril que ya empiece todo a caer esta curva y que podamos empezar a trabajar en Conic como en cualquier otro municipio. Pues muchas gracias. Salud. Salud, importante. ¿El día no llegas? ¿El día no te estaba? 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 ¿El día no me va a pasar? ¿El día no te estaba? ¿El día no te estaba?